En el capítulo de hoy nos desplazamos a Granada para hablar de lo mejor y lo peor que tiene la comunidad de baile de Andalucía. Además vamos a hablar del máster, de la holestyle, de las competiciones, de muchos temas. También vamos a tratar cómo confluyen los códigos de diferentes estilos dentro de la comunidad de Andalucía y cómo toda esa cultura y esa historia al final la hemos integrado y la hemos pasado por nosotros a nivel colectivo y a nivel individual. No te lo pierdas porque es un programa que tiene información, humor y un poco de div. Así que, ¡adelante! Hola a todos y bienvenidos a este nuevo capítulo de Urban Legends Podcast. Hoy, como veis, todo es diferente. Hoy estamos en Granada, estamos en BuzzMove, acompañado de... Bueno, ahora veréis, ahora cuando cambiamos de plano veréis quién hay aquí porque va a ser un programa espectacular. Antes de empezar, agradecer 300% a BuzzMove por el patrocinio de este capítulo, por traerme aquí y para poder compartir con gente de Andalucía porque... Es que, ya veréis que, es que... Vamos a empezar las presentaciones por aquí y los dos invitados siguientes a... Os tenéis que esperar un poquito. ¡Adelante! Una pequeña presentación. ¿Quién eres, para la gente que no te conozca? Pues, yo soy Manuel. Mucha gente me conoce por Mojo Yoyo. ¿Y quién soy? Pues... Soy un bailarín desde hace 16 años, aproximadamente. Tengo 30, casi 31. Empecé con 14. ¡Qué locura! No, casi nada. Y bueno, como bailarín he pasado por muchas etapas, obviamente, pero bueno, siempre he sido un bailarín de freestyle, de improvisación, muy relacionado con los estilos urbanos, con el popping, sobre todo, que lo he estudiado mucho, durante mucho tiempo. Y bueno, he vivido por muchas partes de Andalucía, he compartido por muchas partes de Andalucía y de España, o sea, he estado un poco en movimiento, a veces más, a veces menos, pero... Y ahora, quien más soy es mi yo de ahora, que es que estoy en Granada, que llevo aquí viviendo tres años y medio, cuatro, no me acuerdo ya, y que estoy en esta etapa también, con Basmuth, con... bueno, con todos los proyectos de aquí, de esta ciudad. Ahora. ¡Olé! Pocas cosas, ¿eh? Y ahora, cabe de plano. ¿A quién tenemos por aquí? ¿Quién quiere empezar? Empiezo yo. Venga. Pues, me llamo Isaac, pero la gente me conoce como Isaac Suárez. Ahora mismo tengo 35 años. Llevo, pues más o menos lo mismo, 17, 16 años en el mundo de la danza. Soy de Cádiz, de Algeciras. Y bueno, mi carrera empezó, pues, siendo freestyler también, en la discoteca, bailando, me encantaba bailar. Pero es verdad que empecé muy rápidamente estudiando artes escénicas, en el mundo de la escena, de la coreografía. Y llevé, pues, estos dos mundos paralelos, ¿no? Como el mundo de lo social o el freestyle lo vivía más en las discotecas y en los clubs. Y el mundo de la escena, pues, la vivía más en la academia, ¿no? Y en los escenarios. Y un poco, bueno, mis técnicas, mis estilos, mi lenguaje es bastante híbrido. Porque cuando me fui a Barcelona a formarme en la danza contemporánea, las técnicas de la danza contemporánea, me explotaron la cabeza. El teatro físico, en su momento la compañía Kulvi, también me hizo, expandí mi cabeza, mi modo de cómo estar en el escenario, ¿no? También me ayudó mucho. Y eso en mí, pues, generó un lenguaje bastante diferente. Pero sobre todo en la danza urbana, que siempre ha sido como mi lenguaje base, el hip-hop, que para mí es como un estilo muy amplio, ¿no? Y es un estilo bastante freestyle. Y el house, como cultura y como técnica, también son parte de mi lenguaje en general. Entonces, ahora actualmente, también como con Manu, vivo en Basmú. Desde hace... en Basmú no vivo, en la escuela... ¡Casi! 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 Pero podría decir que sí, porque estoy aquí casi 24 horas, vivo en Granada desde hace 5 años. Y, bueno, en Basmú estamos a full con muchos proyectos, ¿no? Entre ellos la compañía Improco y, entre otros proyectos también bastante importantes a largo plazo, el máster de danza. Que de eso vamos a hablar después, que de eso también hay cosas para hablar. Ahí está. Y otra cosa que tampoco hemos comentado, que es la primera vez que tenemos público asistente al programa. O sea, por favor, un fuerte aplauso para vosotros. Que esto, poco a poco, iremos declarando. Y es que ya veréis, esto es una experiencia. Y, para acabar, tenemos a... Yo soy Alba o Salara. Las dos me parecen bien, pero igual. Yo también soy bailarina. Me dedico al freestyle. Llego bailando un poquito menos que ellos. De hecho, cuando yo empecé, para mí, ellos eran y siguen siendo referencia del camino que yo quería andar y que quería recorrer. Ahora mismo, no sé muy bien dónde vivo, porque me estoy moviendo un montón. Pero, bueno, el piso lo pago en Madrid. O sea, ahora mismo tengo allí la residencia. Y, a pesar de que vivo allí, estoy muy vinculada con Andalucía, sobre todo con Córdoba. Yo, por si no se me nota, soy cordobesa de los pies a la cabeza. Se me nota allí. Se me nota. Y, actualmente, bueno, estudié en Sevilla la carrera de Psicología. Y, actualmente, trabajo tanto como bailarina, creadora, freestyler, pero también como terapeuta. Tanto de forma independiente, como cada vez más como un proyecto común. O sea, para mí, cada vez la danza y la psicología están menos separadas y forman parte de lo mismo, de una unidad, al final, en un proyecto personal, de lo que yo quiero aportar y de mi visión. Y estoy estrechamente relacionada también, especialmente, con la movida que se está generando en Córdoba, en la escuela de Bumba y en la CRIU de Bumba Aper. ¡Olé! Poquita cosa, ¿eh, Colín? Y esto que dices de lo que has comentado de la psicología, ¿lo estás encaminando y lo estás entrelazando con el baile? ¿O el proyecto común es que estás con otras personas llevándolo hacia adelante? La psicología, ahora mismo, en mi vida, forma parte de un proyecto individual de la danza, o sea, un trabajo como terapeuta, digamos. Lo que pasa es que, desde que empecé el proyecto y desde que empecé a ser terapeuta, casi todo el mundo que llegaba a recibir un acompañamiento, porque tengo mucho conflicto con cómo llamar a la gente a la que acompaño, la palabra paciente no me gusta nada, la palabra cliente tampoco, entonces, bueno, las personas a las que acompaño, al final son bailarines, o sea, creo que una o dos personas que llevo no lo son, el resto todas son bailarines y son artistas. Entonces, al final, el movimiento, más allá de las etiquetas o más allá del hip hop, el popping, el content, a mí el movimiento me ha sanado y ha sido una herramienta muy fuerte de autoconocimiento y me empecé a dar cuenta que al final lo que yo ponía al servicio en las terapias no era tanto mis conocimientos como psicóloga, sino mi experiencia como bailarina y lo que yo llevaba en la pelleja, o sea, lo que al final yo había vivido, lo que yo había necesitado también como persona que asiste a terapia o que va a terapia, ¿no? Entonces, era como un lugar donde yo ponía al servicio los conocimientos que yo había recibido desde mi experiencia. ¿Qué pasa? Que me di cuenta que nada de eso me lo habían enseñado en la carrera. Entonces, yo estaba ahí como psicóloga, estaba como bailarina, al final cuanto más vivía yo a través del movimiento, todo el desarrollo que me ayudaba a identificar dónde estaban mis puntos de cerradura, el movimiento me ayudaba a que esa cerradura fuera mi apertura. Y poco a poco me di cuenta que era lo que realmente yo quería compartir en este tipo de espacios. Entonces, sí que es algo independiente, pero cada vez menos. O sea, al final yo necesito ser bailarina, intérprete y vivir experiencias como bailarina para acompañar a bailarines. Claro, que al final es lo que tú hubieses querido recibir cuando empezaste a bailar o cuando, bueno, tampoco empezaste, pero cuando ya la cosa iba en serio, decías, vale, faltan cosas aquí. O sea, yo estoy viviendo cosas que aquí nadie me ha explicado, nadie me ha dicho cómo se vive esto, cómo lo gestiono, cómo lo hago. Y esta es una cosa que me hace muy feliz, que veo gente que es bailarina y a la vez está teniendo como otros caminos y aporta desde esos otros caminos a la danza o al sector, o como lo queráis llamar. Y me parece algo que es súper interesante. Y creo que esto lo podemos hilar muy bien con el tema del máster. Podemos, podemos hilarlo. Porque al final es lo que vosotros habéis construido a base de pico y pala de todo esto era campo y ahora estáis creando cosas, estáis aportando cosas y hay gente que viene detrás que ya no está viviendo como esa realidad de que no hay nada, no existe nada, sino que existen cosas y vosotros tenéis conocimientos para poderles hacer como un poco la tarea más fácil o menos traumática, como aquel que dice, ¿no? Entonces, el máster, ¿de dónde nace esa inquietud? A ver, yo también, por ejemplo, yo aprendí sin estructuras que me enseñaran. Y eso también es bonito, ¿eh? O sea, yo eso lo viví muy bonito. Aprender la calle, aprender con mi crew, con mi grupo de amigos. Eso yo lo viví muy bonito. Pero claro, es verdad que el mundo de la danza ha cambiado mucho y que ahora las danzas urbanas ocupan otro lugar, han llegado de otra forma, se perciben de otra forma y también, sobre todo nosotros, estamos en otra etapa. Entonces, la etapa en la que ya nos encontramos nosotros, que creo que ya hemos vivido muchas cosas dentro del mundo de la danza, tenemos como nuestras filosofías del baile y nuestra mentalidad, nuestro cuerpo, todo esto lo tenemos más o menos como que nos conocemos un poco más, sabemos a dónde queremos ir, cómo queremos hacerlo. Creo que era el momento, ¿sabes? Y la escuela Band Move también estaba en el momento de acoger un proyecto así y Sal lo empezó primero, antes que yo viniera a Granada, pero yo me enganché rápido, por así decirlo. Por eso, porque creo que estamos en el momento de ponernos nosotros en esa posición, en la posición de decir, vale, creo que puedo dirigir esto y no, por lo menos hablo por mí, ¿no? Como, creo que puedo dirigir esto y no se me va, y no me voy a sobrepresionar y tengo claro hacia dónde quiero ir, tengo claro con los profesionales que quiero contar, tengo claro el plan docente, cómo lo quiero enfocar, tengo claro, o a lo mejor no lo tengo todo claro, pero sé que estoy en el momento, en el lugar y con las personas adecuadas para tirar esto para adelante. Yo creo que ese es el punto. También, obviamente, responde a una demanda. La demanda de que hay gente que quiere formarse en danzas urbanas o en danza en general con cierta rigurosidad, con cierto plan, con cierta, bueno, con cierto conocimiento. Entonces nosotros creemos que tenemos la posibilidad de poner a la gente en común, los profesores, tal, y enfocarlo de manera correcta. Yo creo que se resume un poco a eso. Claro, porque ponte que hace 20 años o 15 años no habían, o sea, los referentes que hoy hay eran los que estaban peleándose consigo mismos y aprendiendo y descubriendo y esto por aquí. Y esto es... Efectivamente. ¿Sabes? Efectivamente. Entonces, claro, no existía nadie que pudiera aportar algo así. Entonces, claro... Aquí no. Claro, ni aquí ni... Yo creo que lo que es España en general... Bueno, yo supongo que Francia, por ejemplo, siempre ha estado... Claro, sí. Siempre ha tenido la cultura del hip hop y demás y de las danzas urbanas mucho más adelantada, ¿no? Porque mucha gente viajó al principio, volvió y desarrolló allí antes, ¿no? La Youth Debout empezó en 2005. No sé cuando ha empezado, pero empezó muy temprano, ¿sabes? Cuando yo empezaba a bailar ya había Youth Debout, ¿sabes? Entonces, yo creo que allí sí que la forma... Supongo que en otros países las formaciones de este estilo como que nosotros hemos tomado de referencia formaciones de Francia y de París. Es una de ellas. Nos hemos descargado los dos y y hemos entrado en los web a ver qué hacían, qué estaban haciendo, cómo lo planteaban, cuál era la metodología de los profesores, cómo dibujaban el horario y nos hemos también mirado un poco fuera para eso y también en otros proyectos de España que también van por ese lado. Claro. También es lo que hablamos ayer, por ejemplo, en relación a en qué punto estamos de construcción, ¿no? como de todo el sistema ya que estamos construyendo, ¿vale? Estamos preparados para poder guiar, para poder enseñar, para poder ofrecer un sistema que luego tenga sentido en el mundo laboral, por ejemplo. Lo que decimos, yo considero realmente que tenemos la capacidad que estamos construyendo desde una dimensión que sí que educativa, pero creo que todavía queda mucho que construir en el lado profesional. Claro. Porque, siendo honestos, nosotros estamos buscando ese híbrido, en el máster de que la gente pueda disfrutar de estudiar, de conocer las danzas urbanas de una manera más estructurada, con un sentido, con varias perspectivas, porque hay mucha información, hay mucho análisis, pero a la hora de la otra dimensión, cómo tú te dedicas a ello profesionalmente, qué perspectivas hay, qué sector existe en el mundo, en Andalucía, por ejemplo, ¿no? Creo que todavía queda mucho que construir, tío, y hay que ser realistas y hay que comunicar a los alumnos y a nosotros mismos en qué punto estamos, ¿no? Y eso también creo que forma parte del proceso, ¿sabes? De construir todavía, ser conscientes de que esa parte todavía necesita tiempo y necesita establecerse, regularse, mucha comunicación y muchos pasos que todavía estamos en ello. Claro, porque aquí entramos en el dilema de una formación profesional de baile, ¿qué tiene que enseñar? ¿Te tiene que enseñar a bailar? ¿Te tiene que enseñar a ganarte la vida a través de la danza? ¿Tiene que ser un híbrido? O sea, ¿tú tienes que venir de casa ya sabiendo bailar o te tenemos que enseñar aquí? ¿Sabes? Y es uno de los, como de los dilemas o de las cosas que te encuentras a la hora de buscar una formación o de plantearla realmente. Entonces, en tu caso, ¿qué crees que...? Tú que... Ponte que esto existe cuando dices, vale, quiero bailar, quiero dedicarme a esto. ¿Tú qué pedirías? ¿O qué hubieses necesitado tú en ese momento? Para mí, la carrera de la danza tiene un plus de dificultad con respecto a otras carreras, O sea, yo siempre pongo el ejemplo de la medicina, ¿no? O sea, la medicina es una carrera súper complicada, como salida laboral, es algo muy difícil, ¿no? Pero tú sabes qué paso tienes. O sea, tú tienes tu bachillerato, después tu carrera, después tu máster, después tu oposición, tu doctorado, no sé qué. Tú sabes cuál es el paso uno, el paso dos, el paso tres y es muy difícil. Pero el camino a ti te enseña dónde está la dirección. Ahora, yo me encontré con 16, 17, 18 años, mamá, quiero ser bailarina y mi madre me decía, bueno, ¿y eso cómo se hace? Claro. Entonces, para mí, creo que es fundamental que cuando hay este tipo de iniciativa, esa necesidad de incertidumbre, o sea, al final sigue siendo una incertidumbre, ¿no? porque también es una realidad que en este momento sigue siendo una incertidumbre y a no ser que sea una rama académica como el conservatorio que tiene el flamenco, el conte, sí que es verdad que sigue siendo un poco más incertidumbre que otro tipo de salidas laborales, ¿no? Pero creo que en cuanto a cómo encaminarlo a nivel de futuro laboral, en cuanto a qué herramientas emocionales necesitas para gestionar como ciertas circunstancias que sí o sí vas a vivir, o sea, cada camino evidentemente es único, ¿no? Pero sí creo que hay unos factores comunes y unas herramientas comunes que a nivel técnico también que ofrecen esos estilos a nivel de historia y cultura de esos estilos, sobre todo de código, porque, bueno, es uno también de los conflictos que muchas veces nos encontramos, ¿no? cómo confluyen los códigos de cada disciplina, de cada cultura, porque al final no es que solamente sea un estilo técnico, sino que viene también con la mochila detrás de todos los factores culturales en los que se desarrolla. Entonces, un poco desde mi perspectiva de ahora, si yo me hubiese encontrado con esta súper oportunidad, me gustaría que hubiese tenido como... que hubiese cumplido con esas necesidades. Qué guay. Lo de los códigos va a ser algo que luego voy a querer preguntar, si se me olvida, porque creo que puede ser súper interesante explicar esto para la gente que... porque aquí hay gente que nos ve que no tiene ni idea de baile. Entonces creo que puede ser súper interesante explicar eso, pero luego. Y lo digo porque es que si no, luego se me olvida. Entonces, si se me va... Te lo recordamos. Te lo recordamos. Yo una de las cosas que a la hora de leer el... cuando publicaste la información, yo lo que más me dejó fascinado fue el... en segundo, hacer residencias. Ok. Dentro del máster. Porque eso para mí fue como... Estás enseñándole al alumno... O sea, le estás haciendo vivir al alumno lo que va a vivir en el mundo profesional en un entorno seguro, en un entorno controlado y en un entorno donde vosotros los vais a guiar. ¿Sabes? No va a ser en plan como os habrá podido pasar a vosotros. Que vais a un sitio oye, quiero hacer una residencia. Vale, tienen dos semanas para crear una pieza. Y te ofende aquí y te ponen en la residencia. Y tú así. ¿Y ahora qué? ¿Sabes? Eso fue la cosa que más me llamó la atención y más interesante me parecía a la hora de decir vale, creo que esto tiene sentido que exista. Tiene sentido que... No sé. ¿Sabes? Me dio como buena esa. Esto, ¿por qué lo habéis hecho así? Yo creo que está muy relacionado con lo que ha dicho antes Isaac. Hay una parte del máster como que es más aprender. Sí. El rollo primer año. aprendes. Aprendes estilos, aprendes teorías, aprendes cómo entrenar tu cuerpo, aprendes asignaturas troncales, rotativas, tal, no sé qué. Aprendes muchas cosas. Debates, haces análisis, ves vídeos, en fin. Es un año de absorber información. Y el segundo año es más profesional. Entonces, ¿qué pasa? que cuando te vas a lo profesional hay un ritmo laboral, profesional que te lo marca el mercado como ente. Es decir, si las residencias que dan en los teatros son de 15 días, tienes que crear en 15 días. Si las piezas que se venden son de una hora, tienes que montar de una hora. Si las piezas de calle de 15 minutos son de dos personas porque así es como se venden, así es como se venden. Siempre hay excepciones, pero el mercado te pone una regla que tú tienes que aprender a seguir ese ritmo. Diferente el ritmo que tú sigues cuando estás disfrutando del baile, aprendiendo tal, a tu rollo como nosotros hemos hecho en otra parte de nuestra vida, a como te quieres dedicar a ello. Tienes que seguir un ritmo. Entonces, el segundo año te enseñas a seguir ese ritmo. A que venga un tío y en una semana te decaña y te enseñe su lenguaje y se crea una coro y tengas que desarrollarla. A que hagas una especialización profesional y sepas cómo se da una clase, cómo se ha hecho una subvención, a que hagas una creación final en teatro. Todo eso es para que tú aprendas si te quieres dedicar a ello, porque el segundo año de momento no es obligatorio, puedes hacer solo el primero. Pero, el segundo año es necesario para que tú sepas qué es lo que te va a pedir el mundo laboral o una parte del mundo laboral. Porque el mundo laboral de la danza... Claro, el mundo laboral lo mismo sube... Es una locura. Es un vídeo que se te viraliza y te llaman para hacer siete anuncios. Claro, imagínate que eres bailarín y te dedicas a la creación de contenido. El futuro laboral es otro. Eso, por ejemplo, no está contemplado entre nuestro máster. Estamos contemplando ser profesor, estamos contemplando crear piezas, participar en piezas, componer, etcétera. Y... ¿qué más? Bueno, crear tu propio proyecto. Y esa parte emprendedora de crear tu propio proyecto. Un poco los tres pilares de ese segundo año. Las cosas que más dependen de ti a la hora de ser bailarín. Porque tú puedes hincharte a hacer castings, te puedes enseñar a hacer castings, pero no depende tanto de ti que funcione o no funcione. Pero estas tres cosas sí que son responsabilidad tuya, la gran mayoría. Sí, pueden serlo, pueden no serlo. Es que... También es lo que nosotros hemos vivido y también es lo que vemos, observamos que tiene sentido o que es coherente dentro del mundo laboral que nos movemos. Porque también, evidentemente, el mundo laboral no es solo que estoy totalmente de acuerdo con Manu, lo que marca el sector. También hay bailarines o hay creadores que generan un espacio para algo nuevo, ¿no? Claro. Pero creo que para eso están los proyectos, ¿no? Crear tu propio proyecto, confiar en algo que tú tienes dentro y poder guiarte, poder guiarte con herramientas para que tú lo lleves a cabo, que veas que eres capaz. Creo que también es guay tener ese... como esa... ese pensamiento y dar el lugar a esa conversación en tu cabeza y materializarla porque creo que así el sector crece también y se va autorregulando y actualizando continuamente, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que nosotros lo vemos así. No es que sea así 100%, es que nosotros es como creemos que son las cosas, pero estamos abiertos a seguir mejorando y a seguir construyendo. Claro, obviamente, lo que... esto es algo que está vivo, que tú empiezas a hacerlo y de repente nace, yo qué sé, lo mismo aparece un festival de danza urbana en Granada de aquí dos años. Por ejemplo. Y ya el paradigma es otro diferente. Y a las piezas, a lo mejor, no son de una hora, son de... Claro, se crea otra necesidad. Claro, pero ya están preparados. Ya dicen, vale, ya sé cómo crear, ya sé cómo... Es que al final es eso, es el darles alas y el darles las herramientas para que puedan desarrollar su propio ser y que puedan crear y que es lo que me flipa. Te lo digo, que es algo que... Y que sepan adaptarse al mundo exterior. Claro. Que sepan salir después y... Esa conexión con el... Y sepan lo que hay, por lo menos, por lo menos que sepan lo que hay. Que sepan, hostia, hay estas cosas, estos referentes, hay estas instituciones, hay estos puestos de trabajo, se hace de esta manera, ya está. Y la realidad, ¿no? Un poco que... Claro. Que no sea solo lo ideal y lo... Lo que creemos que puede ser la danza, sino de verdad decir, mira, las cosas son así ahora mismo, están así. Esta es la realidad, nosotros hemos vivido esto, ahora vemos esto, ahora podemos... Pero la realidad también es importante, aunque a veces duela, aunque a veces... Te haga decir... O sea, no sé si quiero esto, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno. Y yo... Claro, esto ya son... Conclusiones mías. Es probable que dentro de tres o cuatro años hayan... Nazcan cinco compañías de danza urbana, seis compañías de danza urbana. Igual, esas seis compañías se alían a hacer un festival y ya hay algo que no existía antes y ya ha nacido a raíz de que vosotros habéis empezado a mover, ¿sabes? O sea, igual el camino, estáis como medio siguiendo un camino que ya hay, pero a raíz de crear y hacer y hacer y hacer, aquí crece algo y se crea una nueva necesidad y se crea una nueva... Es que claro, al final, al estar conectado con la realidad... Es lo que tú... Lo que decíamos ayer del entramado, De esta programación que al final... ¿Quién empieza algo, no? Lo empieza una persona y de repente esa persona se reconoce porque ha empezado algo y hablamos de esa dualidad de sí, siempre hay una representación, una referencia, pero en realidad es un entramado, Claro. Y creo que lo que nosotros hacemos es verdad que en Granada se está construyendo de primera a través de nosotros y estamos viendo, vale, cómo lo hacemos este año tal, qué necesidades hay, es algo que estamos construyendo pero viene de un entramado, viene de un entramado de cosas que hemos vivido, de referencias, de referentes, de cosas que ya ocurren en Granada pero nosotros las queremos llevar a la danza urbana, ¿no? Es como que en realidad, por ejemplo, Ímproco, la compañía Ímproco de la escuela, es verdad que es la primera compañía de danza urbana en Granada, es real y estamos consiguiendo cosas muy bonitas hacia lo profesional, somos pre-profesionales, ¿no? Entonces considero que para mí me hace muy feliz que eso se convierta en una referencia para muchos jóvenes, claro, para mí es mi objetivo, no es mi sueño ahora mismo como profesional y como persona. Espectacular. Yo desde el ente que es la danza os doy las gracias. de nada, yo como persona. Vale, vamos a por el siguiente tema, yo creo que esto te ha quedado claro, si tienes alguna duda o lo que sea, escribir al Instagram de la escuela o escribirles a ellos y, mi gente, yo vine ayer aquí por la tarde, ¿vale? No había estado nunca aquí en la escuela, yo solo había visto los vídeos y demás. Yo vine aquí ayer por la tarde, estaba, ¿cómo se llama el profe de Locking? Oscar. Estaba aquí Oscar dando la clase de Locking. Chao Lock. ¿Eh? Chao Lock, a.k.a. Oscar, a.k.a. Chao Lock. Está guapo el a.k.a. Está bastante guapo, sí. Pues, entré, o sea, no entré en la clase, estaba aquí y estaba toda la peña sonriendo. Es que sí, la verdad que las clases de Oscar este año están siendo buenas. Es que Oscar está todo el día sonriendo también. Pero es que luego me asomé a aquella sala en la que estabas tú y estaba todo el mundo sonriendo también. Sí, bueno. O sea, quiero decir, si queréis bailar y sois de aquí de Granada o de los alrededores, venid aquí a bailar porque yo de verdad que esto no, esto no lo sabían ellos que lo iba a decir. Esto lo digo porque lo pienso de verdad y lo vi. Se está fuertiendo con la gana. Pues, venid aquí porque recomendado. Vamos con el siguiente tema. Sí. Buah, me toca. Te toca. Me gustaría saber qué es, tú que te has movido y has viajado y estás en diferentes partes, qué es lo que más orgullosa estás de la comunidad de Andalucía referente al baile. Es un tema, ¿eh? Es un tema, es un tema. A mí lo que me enorgullece todo el rato de Andalucía es sentir que somos una familia gigante. O sea, sí que es verdad que por cuestión geográfica es un poco más complicado que en otras comunidades ocurre porque es que en Andalucía somos ocho provincias. Claro, es que muy grande. Entonces, es más complicado, ¿no? Pero sí que es real que la conexión que hay entre comunidades y la conexión que hay entre provincias a mí me parece una locura de cómo sentimos vecinos al final la gente de Córdoba, la gente de Sevilla, la gente de Jerez, como de alguna manera entre todas las comunidades o entre todas las provincias como todo el rato estamos impulsando los unos a los otros para que Andalucía crezca como comunidad entera. No yo miro por Granada, yo miro por Córdoba, yo miro por Sevilla, sino todos miramos por todo, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando nosotros hemos hecho eventos en Córdoba, al final siempre existe un, venga, pues voy a llamar a un juez de Granada, a un DJ de Málaga y a no sé quién para que venga un coche de Granada, otro de tal y tal. Cuando, por ejemplo, pasa aquí en Granada, ¿no? Venga, pues voy a llamar a un juez de Málaga, a otro de Córdoba y a un DJ de no sé qué para que también exista. Entonces, de alguna manera siempre hay iniciativas que promueven que todos crezcamos como una familia gigante, ¿no? O sea, en lugar de, o sea, como que de alguna manera aprovechamos que el hecho de ser una comunidad tan grande nos sirva como impulso y como referencia los unos a los otros. Y luego, claro, yo aquí no lo puedo referenciar porque al final yo estoy saliendo ahora, ¿no? O sea, como de hace unos años hasta ahora y mi manera de empezar a bailar y cuando yo empecé a bailar pues fue aquí y entonces no puedo saber cómo fue en otras comunidades, ¿no? Pero yo sí que agradezco un montón las referencias como tan sanas, tan felices que he tenido a lo largo de mi aprendizaje tanto del aprendizaje en sí como de la competición como de la comunidad. O sea, creo que aquí en Andalucía se respira una magia y una autenticidad que no sé si existe en otros sitios pero sé que aquí existe porque al final lo que yo he vivido y lo que de alguna manera me hace también enorgullecerme de eso un montón. Qué guay. Yo viví el... Vine a Sevilla a un campeonato que se llamaba... No sé si lo siguen haciendo. Se llamaba Muévete ganas y veníamos dos personas. Solo dos personas. No traíamos acompañantes, nada. Y a la hora de salir a bailar y yo no conocía a nadie tampoco, bueno, conocía de haber coincidido pero dos personas, nada más. Y a la hora de presentarnos y salir todo el mundo aplaudió. Y fue como... ¡Guau! Qué bien ir a un sitio donde eres un extraño, un desconocido o nadie sabe quién eres y que te arropen así, que te aplaudan así. Antes de salir fue como... Me sentí muy arropado y me sentí muy... Pues muy como en casa. Y esto no es muy normal en otros sitios que he estado. De hecho, una de las cosas, por ejemplo, que yo también siento que ahora está ocurriendo en Andalucía es que cuando yo empecé a bailar yo me acuerdo que mi entorno y yo la primera como que mirábamos... O sea, al final la influencia que viene de Francia como que parece que viene del norte para abajo, ¿no? O sea, somos como los últimos. Y yo me acuerdo de eso, de mirar a Barcelona, a Madrid, como la meca del hip hop y de las danzas urbanas, ¿no? Y siento que ahora en Andalucía como que de alguna manera está habiendo como mucha reivindicación de aquí también existe y aquí también nos lo montamos nosotros y aquí también hay talento y de alguna manera tomando como referencia por supuesto esas ciudades que tienen como más historia o que llevan mucho más tiempo, al final desde la esencia que nosotros tenemos también siento que estamos construyendo por ejemplo ello o lo que está ocurriendo en otras comunidades como que estamos construyendo desde lo que somos al final y desde la esencia que tenemos, ¿no? Yo tengo una amiga que en Madrid que todo el rato me dice tía, si yo hablara de Madrid como tú hablas de Andalucía me llamarían facha o sea, porque al final es como una manera de, desde mi experiencia por lo menos haber estado tantos años desde aquí no hay nada, aquí no hay nada, aquí no hay nada hasta que ya hemos tomado la responsabilidad de, vale, aquí no hay nada pues vamos a crearlo o vamos a impulsar esto, ¿no? Y sentir ese como sentirnos arropados también por las otras comunidades yo creo que está siendo súper potente también cómo está creciendo y cómo está evolucionando. Qué guay. Yo es que miro atrás un poco y digo como, veo como dos cosas, ¿no? Una es gente que se ha quedado aquí y que ha apostado por construir de aquí por ejemplo la gente de Huelva, Manu, gente que apostó por quedarse aquí también pienso por ejemplo en gente de Algeciras de mi ciudad que aunque han viajado o sea, viajas para recibir información para abrir tu mente pero te quedas construyendo, ¿no? Y veo que eso ha ocurrido que también hay que reconocerlo que hay gente que ha permanecido aquí Basmú ha permanecido aquí o sea, ellos desde el principio construyeron aquí y trajeron gente de fuera porque yo creo que considero que es muy importante o viajar o abrir el territorio a otras culturas a otro tipo de pensamiento a gente que se mueve pero yo creo que eso es lo que genera esa red, ¿no? y esa expansión y luego habemos gente que hemos salido hemos salido hemos vivido en otros lugares yo estuve 10 años en Barcelona porque en ese momento para mí era Barcelona el lugar, ¿no? la meca por decir una manera pero creo que es el conjunto de estas dos cosas que ha llegado un momento en el que con el paso de los años las cosas necesitan tiempo también decimos, vale ya está la información ya hay algo ya estamos preparados o disponibles o capacitados y empezamos a ver lo que era algo social y algo por pasión porque yo soy profesional por pasión yo nunca en mi vida me pregunté ¿quiero ser profesional? en mi caso yo fui construyéndolo y lo tomé así, ¿no? pero creo que ahora se está abriendo una mirada una perspectiva de vale todo lo hemos disfrutado seguimos teniendo en Andalucía una manera de acoger a la gente y de muy social de disfrutar cultural pero estamos proponiendo ahora un marco profesional que se empieza a construir a partir de todo esto yo tengo una base muy buena ahora estamos capacitados y no necesitamos salir fuera para construir ya tenemos muchas cosas para construir aquí también quería reconocer estas dos cosas ¿sabes? que han ocurrido a la vez que ha sido importante aquí en Andalucía sí, sí no, no que al final el arropar el apoyar el confiar los unos en los otros y el hecho este de decir hago un evento en Granada y llamo a uno que es de Málaga otro que es de Cádiz y otro que es de otro lado y al final esa gente no va a venir una persona sola lo mínimo viene un coche entero pero lo mismo no viene uno lo mismo vienen dos y la gente que no viene que se queda allí dicen por ejemplo ponte que te llaman a ti para ir a yo qué sé a Cádiz a mí no me llama nadie tío qué pena tío llamarlo por lo bueno que es que tiene nombre de malo pero es buena gente al final si te llaman de Cádiz la gente que hay aquí va a decir hostia este tío lo han llamado de fuera sí ¿sabes? ya te están dando te están perdiendo una posición que el resto de la gente que está aquí dice hostia aquí tenemos gente que lo vale que lo llaman ¿sabes? y esto al final se retroalimenta uno de los otros y hace pues que crezca la cosa y que tira para arriba así que no tiene mucho más o sea parece fácil ¿verdad? pero hay que tener el esto para hacerlo pero hay que reconocer tío que la gente que viene de fuera aquí en Andalucía a los eventos que hacemos sobre todo de freestyle y sociales de la danza urbana la cultura del hip hop también viene y dice yo quiero venir aquí más veces porque es como me siento bien bailo y nadie me está juzgando me siento arropado la gente me sonríe da igual si ganas o no ganas o es un evento con dinero o sin dinero yo que sé la gente quiere venir a al ole ole o aquí festiva de Granada porque quiere disfrutar de la feria la gente quiere venir al aniversario de los primos la fiesta de los primos porque es la feria porque yo que sé porque disfrutamos la gente quiere venir a los eventos a la blog party a Córdoba a la bomba quieren venir porque es que se sienten a gusto se sienten que la gente les acoge tío y eso creo que es una cosa muy bonita de Andalucía de nuestra cosa hay otras cosas en nuestra memoria también que nos perjudican y hay otras cosas que también podemos hablar pero creo que es lo importante para hacer un compendio guay claro no hay mucho de eso que es lo que has visto fuera que dices ostras ojalá esto lo encontrase yo en Andalucía o que cosas del es que el exterior tampoco es pero que cosas de fuera he aprendido y he visto que pueden aportar a a la comunidad ¿tú esto tienes alguna cosa que digas yo te voy a decir hay una cosa que he hecho de menor en Andalucía pero no de fuera que nosotros teníamos antes que eran los eventos allá siguen habiendo eventos de hecho los que acabas de mencionar y lo leo leo creo que responde perfectamente a esa descripción el aniversario de Primo las blog parties todos los eventos que se está haciendo en Málaga en el taller en la llamo de eventos de Córdoba es que hay mucha gente que sigue haciendo eventos pero si es verdad que hubo una época que en Huelva por ejemplo organizábamos eventos para todo el mundo y eran como eventos así muy locos como me refiero a como muy de estar todo el mundo junto y a ver lo que pasa y y también estaba el Vegas Rock que el Vegas Rock era aquí en Granada y era un evento que exponían autobuses gratuitos de cada comunidad o sea en ese momento la comunidad de Andalucía estaba muy unida porque teníamos espacios de socialización teníamos espacios donde estábamos todo el mundo juntos donde hablábamos es que en el Vegas Rock todo el mundo se quedaba a dormir en los bungalows allí como una especie de pueblecito de bailarines un puto sueño o sea eso era una locura eso eso lo organizaban Bull Rock y Oscar Bull Rock y Oscar que estaría guapísimo que vinieran y que hablaran contigo porque tendrían mucho que contar pero por ejemplo ellos en Huelva también hicimos yo soy loco aniversarios y eventos que también unían mucho la gente y esos eventos se hacían con el único objetivo de que todo el mundo viniera a tu ciudad o que todo el mundo la comunidad viniera a tu ciudad y se pudiera tener ese espacio de compartir ese era el único objetivo es igual que el Ole Ole el Ole Ole se hace por pura pasión que sí que el día de mañana si se vuelve un festival de no sé qué y y se gana dinero pues se gana dinero pero al final eran espacios de donde estaba todo el mundo junto espacios donde socializábamos todos y al final eso sí creaba una gran comunidad y cuando eso cuando eso paró yo lo sentí ¿sabes? cuando el Vegas Road dejó de ocurrir yo lo sentí o sea es como que los años ya no son iguales que cuando tenías dos o tres eventos al año que eran muy masivos de todo el mundo que era gratis participar que era muy barato ir que ¿me entiendes? o sea eso todo eso juntaba mucho la gente de Andalucía porque esos eventos eran muy muy Andalucía el Ole Ole por ejemplo viene muchísima gente de fuera ¿sabes? pero esos eventos eran muy Andaluces y de fuera dinero de fuera dinero hecho de menos hubiera más dinero aquí ¿y esto cómo crees que se puede llegar a conseguir? el decir yo qué sé ¿por qué crees que falta este dinero? a ver es que yo no creo que falte yo creo que por eso digo claro claro que simplemente son muchos factores los que afectan ahí la situación en la que está Andalucía en general a nivel económico no sé pero bueno al final el dinero que son instituciones que te lo dan a nivel estatal o iniciativas privadas que te lo dan a nivel privado marcas o teatros o movidas así o o el Estado que entonces ¿qué se puede hacer? pues intentar conseguir esas dos cosas que el Estado intentar que el Estado vaya en su presupuesto que tiene para cultura arte y demás vaya teniendo cada vez más en cuenta la danza urbana y vaya metiendo ahí pasta pero vamos la va a quitar de otro lado quiero decir al final nosotros barremos para nosotros pero bueno sí barremos para nosotros pero que la situación general no la controlamos nosotros ni podemos nosotros hacer algo para cambiarla a nivel de tal lo que sí es verdad es que podemos organizarnos mejor que ya la gente también está empezando quizá está empezando ese proceso de organizarse un poquito mejor entre los bailarines más profesionales para intentar conseguir mejores condiciones para intentar hacer propuestas a las instituciones públicas más serias para todo este tipo de cosas sin duda ayuda nos ayuda a nosotros en nuestro gremio ¿sabes? pero lo más importante yo creo es que se le dé buena dirección a eso que lo hagamos la gente que sabemos que lo hagamos entre nosotros que nos escuchen y vean que nosotros sabemos de lo que estamos hablando y las marcas o las instituciones no lo saben en la realidad no lo saben de esto lo sabemos nosotros nosotros sabemos dónde hay que poner dinero a quién hay que traer en qué es lo que está para invertir eso nos tienen que escuchar al final y nosotros tenemos que creernos y que coger ese poder de decir proponemos nosotros somos algo serio somos algo que vale la pena invertir no somos cuatro colgados que dan tres volteretas en el suelo efectivamente igual igual también quiero como puntualizar y reconocer también algo que ha pasado aquí y al final también es que va de la mano porque muchas veces yo por ejemplo como profesional tengo mi yo voy a una batalla por ejemplo o a bailar fichas y yo no me lo tomo como algo de mi profesión yo me lo tomo como algo que me gusta desde siempre social porque me gusta el freestyle y lo vivo de esta manera no es mi trabajo aunque hay veces que a mí me me llaman como curado y para mí eso es un trabajo muy potente y una gran responsabilidad entonces ahí sí que tengo que trabajar en ello pero cuando yo voy a bailar no me lo tomo así entonces veo que hay como dos cosas parecidas que están ocurriendo que es lo que decía Manu los eventos que son sociales los eventos para generar comunidad para generar movimientos culturales para generar convivencia y crear movimientos en general que tiene que tener una inversión que eso tiene que haber una inversión para ello porque creo que beneficia a los territorios y luego está la parte del sector profesional que yo aquí puntualizo que reconozco que aquí por ejemplo no se fue en el 2012 cuando usted de la Blastis Alfex de Kulby 2011 por ejemplo aquí hay una extensión del festival de danza bueno de música corrígeme si me equivoco música de danza se llama Fex es un festival de aquí de hace muchos años que lo coordina Ana que es la coordinadora del festival y hace muchos años que Ana ya empezó a apostar por por piezas de calle o de teatro que en nuestro caso con Kulby hace mucho tiempo el 2011 fue de teatro a través de Basmus que le hablaron de nosotros y a partir de ahí por ejemplo Ana ha empezado a contar con más compañías con Premo con el colectivo Premo con Campay en su momento que es otro colectivo que también formó parte o formaba parte de Cataluña y considero que esa parte profesional está habiendo hay festivales que dan espacio a compañías de danza urbana que quizás hemos aprendido a descontextualizar a veces la danza urbana y a llevarla a un plano escénico también está pasando aquí pero echo de menos que pasen más veces que hayan más festivales que hayan otros festivales en otros territorios que también apuesten por eso entonces creo que todavía en ese sentido también puntualizo que existe que asistió aquí y que también es un punto importante que hemos trabajado que hay compañías que tienen que construirse para que eso pueda darse como dice Manu también proyectos más serios pero también creo que falta mucho por construir de que haya más festivales en otros territorios y que haya una red un poquito más clara en Cádiz en Danza por ejemplo también han contado con nosotros han contado con cada vez más compañías de danzas urbanas con ese lenguaje un poco híbrido entre lo contemporáneo también creo que eso está pasando pero y que creo que a mí me interesa mucho como profesional pero creo que todavía hay que seguir construyendo más festivales más redes o sea hay que crear más redes para que la gente joven diga ay puedo construir una compañía y aquí hay hay oportunidades hay movimiento hay gente que nos mira hay gente que está apostando por nosotros y que el público también pueda recibir la oferta de compañía de compañía de ir a ver danza de los sitios porque si no hay y la gente no sabe que existe no van pero si hay tres festivales a lo mejor se enteran de que hay uno y van y después de haber ido a este uno se enteran que hay dos más y dicen hostia este ha estado muy guapo voy a ver estos dos también entonces al final claro si no hay público no funciona entonces es todo el proceso y lo de las block parties me parece súper interesante que lo hagáis en la calle para la gente porque esto también lo comentábamos ayer que antes los eventos se hacían encerrados y claro si no estabas allí no sabías que eso existía pero a lo mejor estás yéndote a comprar el pan y de repente pasas y hay una batalla que dices a ver, a ver soy esta peña porque bailo tan bien ¿sabes? entonces al final es una apuesta y es un ir creciendo y ir como normalizando que en la ciudad hay danza y que estas cosas pasan y que vale la pena ir a verlo y que vale la pena tú como persona que a lo mejor no eres bailarín invertir tu tiempo en ir a ver eso porque es algo que te va a hacer crecer a ti te va a nutrir claro es que es baile no es lo que decimos ayer y yo baila baile baile profesional ok también existe esa parte pero que se invierta porque la danza es baile y el movimiento y el baile pues te provoca cosas te genera cosas en el cuerpo y normalizar eso también un poco claro normalizar que somos profesionales trabajamos de esto como cualquier otro profesional pero también normalizar que los eventos de baile para que la gente disfrute y que conozca que eso existe cuántos padres hoy en día actualmente ya creo que entienden y ya se familiarizan con vale esto es esto es válido esto impacta en el territorio en las personas voy a traer a mi niño a que aprenda desde la mentalidad que sea pero se va construyendo entonces creo que hay que invertir que Andalucía tiene que invertir en esto porque es que es que es muy sano y el hecho de que lo que has dicho antes de que la gente va a los eventos por el hecho de disfrutar el evento y que se llenen los eventos porque se sienten a gusto y no porque hay un premio de 800 euros o de 500 euros que es un poco lo que ha movido o lo que yo he vivido que ha movido que un evento esté más lleno o menos lleno totalmente y también como que siento que el hecho de que por ejemplo las Black Party se hagan en la calle o lo que hablabais de que existan lugares o espacios donde esas compañías tengan también su lugar tanto a personas que empezamos a bailar como a personas que todavía no tienen acceso a la danza te dan una referencia de otras salidas porque yo cuando empecé a bailar para mí ser bailarina era o salir en la tele o detrás de un artista o profesora ya está y ahora para mí hay un abanico infinito de posibilidades como bailarina como salida profesional o no pero a nivel de referencia cuanto más veo más conozco y más se me abre el campo de posibilidades a las que yo también puedo acceder y también como que lo que dice Isabel si mi madre ve oye esta gente tiene su espacio y tiene su camino y tiene su dirección no es que mi hija tenga pajaritos es que esto realmente es algo sólido y simplemente que ahora mismo pues se está construyendo pero que tiene una dirección y tiene un camino entonces como a nivel referencia a mí también me parece fundamental que eso pues como que poco a poco la danza esté impactando en más espacios o en más lugares porque da a conocer también como todas esas alternativas que tienen las personas que se dedican a esto total pues si os parece vamos a ya que habéis venido vamos a aprovechar y vais a tener el privilegio de poder preguntar a esta gente cualquier cosa que digas vamos a ver tengo una cuestión entonces sí 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 porque si no luego con el luego tú vas a ver el detrás de cámaras ¿alguien tiene una pregunta? yo tengo que recordarte lo de los códigos que buena mira que no sabía verás tú no pero tenéis alguna pregunta que hacer a cualquiera de ellos que digas ostras lo que has comentado o me ha hecho pensar en no sé qué o si no lo de los códigos no lo del Vegas tío que para mí es como una leyenda porque nunca fui pero es como que siempre se menciona en plan tío que tiempo no sé entonces entonces como que ojalá esto es una petición es más una petición que una pregunta pero ojalá vuelva tío porque para la gente que no lo vivió nunca creo que sería increíble la verdad oye que si después de haber grabado esto se animan y toda la peña lo pide y se hace yo más contento vamos que una castañola tenéis alguna pregunta no? joder pues sí que os expliquéis bien tú puntualización que el Vegas se acabó por falta de bueno porque los organizadores creo que también llevan mucho tiempo haciéndole un curro que flipa al final no lo cobras o cobras no mal cobras pero porque creo que se acabó por falta de apoyo público porque gran parte del evento por ejemplo los autobuses gratis de cada comunidad el albergue era gratis todo era gratis entonces todo el mundo podía venir eso era lo mágico si tú pones un evento que tienes un autobús gratis de cada provincia ya está o sea tu evento va a ser increíble o sea y es por falta de financiación es normal también o sea los eventos que se financian públicamente en algún momento dejan de financiarse bueno para Manu Isa Lara ¿tenéis pensado en algún momento hacer como hizo Isa con los premios de a lo mejor profesionalizarlo más a nivel festivales de teatro de música y tal españoles en plan nacionales o incluso internacionales ¿tenéis pensado hacer algún proyecto así o sabéis de alguien que está preparando algo a ese nivel? ¿te refieres respecto a generar una compañía de danza urbana? yo personalmente en mi caso ahora mismo mi residencia sería en Córdoba o sea si eso ocurre sería desde Córdoba desde la plataforma de Bumba y desde la escuela sí que se contempla como como una posibilidad lo que pasa es que al final la comunidad de Córdoba está creciendo muy rápido y desde mi punto de vista se están haciendo las cosas de una manera muy sólida pero sí que es verdad que es joven o sea al final la escuela y el espacio donde esto se genera creo que lleva cuatro o cinco años no lleva más y sí que es verdad que que se están generando muchas cosas a mucha velocidad y desde un punto bastante sólido pero es algo que se contempla como a lo mejor a largo plazo y también de lo que necesitamos más información o más referencias como para poder y estamos en eso sí te digo que estamos en ello yo de manera individual y también como a nivel de equipo de allí como adquiriendo info e intentando sentar unas bases para que por supuesto se convierta también en una posibilidad dentro de todo lo que estamos construyendo allí que no es poco en los años que llevamos la verdad entonces de cara a un futuro y a largo plazo por supuesto que sí aunque ahora mismo pues no se esté gestando sino que simplemente estamos como cogiendo la referencia o la información para que para que se convierta en una alternativa más o en una posibilidad más o sea la pregunta es que si yo personalmente estoy pensando como en entrar en eso en compañía tal profesionalizar o no es que para empezar los balanines que hacen o sea el balanines de piezas y tal que son tradicionalmente contemporáneos tienen una formación profesional que flipa o sea esa gente te puede hacer una pieza de una hora y estar una hora bailando sin parar yo no puedo o sea yo he aprendido a bailar al principio en la calle o sea quiero decir de una manera más underground entre comillas entonces yo no tengo todavía no tengo esa formación de yo que sé de tener la capacidad de estar a lo mejor una hora en escena sin parar es que los balanes de la danza urbana salimos en corros salimos en batalla y que bailamos un minuto eso también es bonito porque no hay ninguna exigencia física realmente todo el mundo con todos los cuerpos puede participar y con todas sus condiciones pero cuando te vas al mundo profesional lo que he dicho antes hay un ritmo que tienes que seguir y ese ritmo es potente ¿sabes? entonces está dentro de mi cabeza y de mi objetivo me gustaría crear porque yo creo que soy bueno creando y que puedo crear cosas interesantes y que poco a poco voy teniendo algo que decir pero también me parece que es importante tener algo que decir o sea a nivel profesional solo por ganar dinero igual lo hago también ¿sabes? en plan me viene bien porque a nivel económico me da pero es un curro tan grande que yo personalmente tengo que tener algo que decir una pieza no sé tiene que ser algo que yo diga aparte del dinero y demás cuando lo haga es un mensaje que me apetece dar ¿sabes lo que te quiero decir? entonces ahora mismo pues estoy quizá en ese proceso en ver lo que quiero decir cuando lo tenga más claro pues ya me meteré en esa movida pero vamos mi objetivo final está en entrar en Primos el mío también empezando por ¿para qué voy a crear algo? ¿para qué voy a crear algo nuevo? si Primos ya es perfecto o sea Primos quiero entrar ¿qué? ¿qué te lo enseñan? claro claro pero yo creo pero es que insisto Primos Cruz Primos Cruz tiene un nivel muy alto o sea de todo de composición de técnicas contemporáneas y urbanas muchas desarrolladas que yo considero que todavía no estoy quizá a ese nivel de o no me siento yo seguro como para meterme ahí diciendo sí, sí yo puedo estar aquí ¿sabes? como que me queda no sé un par de años a lo mejor un año un par de años de seguir entrenando seguir mejorando también físicamente seguir para poder llegar a ese ritmo antes cuando nos preguntaban de qué cosa estamos orgullosos de Andalucía de los primos o sea de los primos estamos súper orgullosos y primo está orgulloso Andalucía sí ¿están a la venta las camisetas? hombre claro esta bueno aprovecho claro a ver tenemos dos dos diseños diferentes ¿vale? los dos diseños han sido creados por Borja que es cordobés ole nosotros tuvimos unas reuniones con él le compartimos nuestra esencia lo que estamos investigando lo que somos y él nos hizo esto en base a lo que bueno a lo que nosotros somos ¿no? entonces nos creó este símbolo este diseño que por supuesto en el medio como veis pues hay un gran símbolo que está muy relacionado con Andalucía y todo lo demás ¿no? la luna todo lo que es el cruce de cultura ¿no? que hubo aquí en Andalucía y que sigue habiendo en realidad y la otra pues que sale en el otro diseño sale esta imagen que hay gente que piensa que es hacerte un porro pero no es hacerte un porro ¿no? es el pucherito de la abuela de Antonio y salimos con las cuatro caras con toda la parafernalia que nosotros vivimos ¿no? entonces pues estamos muy orgullosos de Andalucía claro estamos muy orgullosos pero nosotros no fuimos los cuatro nos fuimos fuera traidoros porque te viene ahí traición traición todo va a amar lo quiero escuchar así flash flash es importante irse fuera ¿sabes? porque al irse fuera pues nos dimos cuenta de muchas cosas y Cataluña yo con Cataluña he conectado mucho con su historia porque la historia de Cataluña me ha conectado mucho con la historia de Andalucía y a mí me ha hecho valorar mucho e investigar lo que aquí tenemos y lo que aquí ha pasado y nuestra memoria es rota porque también hay una memoria que está rota que ha sido en su momento entonces ahí te das cuenta ¿no? de muchas cosas entonces creo que nuestro mensaje como colectivo es hablar de esa memoria ¿no? de lo que somos y lo que somos ahora en diversidad ¿no? esa convivencia un poco pues hablando de hablar y comunicar vamos a retomar los códigos ¿qué son los códigos? ¿qué es un código? yo es que no me he enterado bien de qué hablabais antes los códigos de la danza urbana que el locking tiene unos códigos el popping tiene otros códigos ¿pero códigos de qué nivel? ¿a qué nivel? códigos culturales o códigos de comunicación de movimiento de pasos sociales lo que os nazca códigos una persona que está viendo esto que no sabe de baile y no sabe bailar y escucha que hay códigos claro dice que un código de barras yo que sé inicio la danza urbana desde que se ha reconocido como un movimiento de conciencia una cultura ¿no? ha apadrinado unos valores vamos a llamarlo códigos también unos valores que mucha gente tenemos en cuenta que es amor pasártelo bien paz ¿no? un poco como conectar desde ahí desde la amabilidad desde que estamos juntos en esto y creo que esos son valores que mucha gente mantiene intrínsecamente o desde fuera ¿no? desde que le llega de dentro luego por supuesto cada danza y cada técnica o cada estilo que nace en diferentes ciudades pues tiene sus códigos dependiendo de de dónde nace que están viviendo en ese momento esos contextos ¿no? y esos códigos también son muy personales por ejemplo no es lo mismo el código que hay en una ciudad en Estados Unidos con el que nosotros vivimos aquí desde esa apropiación positiva de una cultura diferente como nosotros asumimos esos códigos y como luego los mezclamos con los nuestros ¿no? entonces claro ¿qué son códigos en la danza urbana? pues por ejemplo si te vas a una batalla o te vas a una reunión de bailarines de danza urbana pues cierto conocer la historia conocer de dónde viene conocer qué bailarines son más profesionales o cuáles están en referencia los movimientos que se comunican que vienen de ¿cómo se dice? de canciones ¿no? canciones que que hablan de movimientos de movimientos sociales ¿no? de bailes todo eso te conecta te conecta porque son códigos que conectan a las personas yo creo bueno cuando me viene la palabra código me viene esa nomenclatura en plan con vocabulario vocabulario que hace que te conectes que funciones que haya transmisión entre entre personas a través de una una técnica un estilo y un movimiento social me viene eso a lo mejor un código en una batalla es que tú a lo mejor ves a dos personajes que están bailando que da la sensación que se van a matar pero luego se acaba la batalla se dan la mano y un abrazo y tan amigos claro son códigos de un juego ¿no? estamos jugando algo y hay unos códigos que tú entras en ellos como el rap pues el rap muchos raperos ¿no? muchas artistas que yo sigo decían es que un código del rap es bif bifeart tú sabes pero no pasa nada estamos creando contenido entonces creo que también en la danza urbana en muchos de los estilos no en todos hay códigos de batalla y hay otros códigos que no son tanto de batalla y esos códigos son un juego claro por ejemplo un código sería que si yo hago si tú has creado movimiento y yo lo hago igual que tú está bien que a mí me lo recriminen y que me digan que eso que estoy haciendo yo no está bien porque ese movimiento no es mío o sea que al final un movimiento no es de nadie como el que dice pero entendemos que lo que más vale a la hora de una batalla es tu esencia y si tú no bailas con tu esencia que bailas que te copia a ti los movimientos pues lo que yo hago en ese contexto vale menos claro sí por ejemplo claro sí sí forma parte de algo juzgable o de un código ¿no? que es se manifiesta así pero bueno creo que también y esto es algo mío personal un código que yo añadiría al código de la anza urbana ¿no? creo que sería el hecho de que para tú ser creador o para tú ser tú has tenido que copiar y has tenido que inspirarte de mucha gente has tenido que que imitar has tenido que trabajar y construirte desde muchas referencias ¿no? así que la copia la construcción de algo la imitación forma parte de todo ese proceso si te lo saltas es como qué presión ¿no? dónde es tu esencia somos contradicciones continuas somos muchas cosas ¿sabes? utilízalo ¿sabes? utiliza imita no pasa nada toma parte para mí esto es otro código del proceso educativo y del proceso de construirte ¿sabes? como bailarín como persona por ejemplo hay algo que tengáis dentro que digas porque a mí me pasa yo cuando sé que voy a grabar tengo cosas dentro que digo ojalá se hablase de esa cosa y puedo expresar una movida que tengo dentro vamos a saltarnos el ojalá pase vamos a ir al hueso ¿hay alguna cosa que tengáis dentro que digas quiero comentar esto 100% tengo esta inquietud tengo este tengo esta necesidad de expresar esto que a lo mejor es algo que has vivido que viviste ayer una cosa que has dicho hostia ¿qué ha pasado aquí? que te ha movido por dentro ha abierto demasiado no, pero a mí me pasa de decir hostia todo crítico con el presentado ah, que está demasiado bro ¿a que se viene aquí? ¿a que se viene? echarle un rato uy, uy, uy uy, está tentando a ver, yo no tengo o sea, no tengo nada que sea un ojalá se hable de esto pero bueno siguiendo un poco como que me he quedado con ganas de decir una cosa ¿no? de lo que se estaba hablando entonces creo que también sirve respecto a los códigos para mí como que uno de los conflictos más grandes que a mí me generan esos códigos es que al final es un lenguaje común de las danzas urbanas ¿no? porque compartimos un lenguaje común aunque cada uno baile un estilo distinto pero al mismo tiempo como decíais antes hay algunos estilos pues por ejemplo dentro de una competición que comparten unos códigos y otros que no o sea, tú ves una batalla de breaking y una batalla de locking o de house y hay códigos que no son iguales dentro de que ambos son danza urbana y comparten un lenguaje común ¿no? entonces donde yo siento muchas veces y no es una opinión que tenga súper cerrada o súper fundamenta sino que sigo como aprendiendo de escuchar otros puntos de vista pero al final en Andalucía o en el resto de comunidades las batallas de all style es una cosa bastante habitual o sea, porque al final no se hacen tantos eventos de un estilo único no hay tantos eventos de hip hop popping breaking sino que normalmente hay un all style ¿qué pasa? que tú ahí abres la puerta a todos los códigos juntos claro entonces ¿dónde están los límites? o sea, más que una opinión es una pregunta abierta ¿no? ¿dónde están? porque sí que o sea, es real que existen muchas veces conflictos entre qué forma parte de los códigos de una battle y qué no qué está permitido y qué no y es algo muy habitual que exista como ese tipo de conflictos ¿no? entonces bueno para mí también sigue siendo una pregunta abierta ¿no? de dónde están un poco los límites de esos códigos dónde está pues esto ya es una falta de respeto o no lo es ¿no? o sea, como en qué punto se tocan y en qué punto se separan los códigos de la danza urbana y de cada estilo por individual y cómo conviven al final todos esos códigos juntos independientemente del estilo que baile y cómo podemos hacer que sea posible que un vivo y un wacker compitan que no tiene por qué haber conflictos pero también puede haberlo porque exista ese choque de códigos ¿no? entonces bueno pues algo que en realidad me parece habría un melón pero sí que ha sido un ojalá esto también se pueda tratar y por lo menos ponerle luz no tanto desde mi opinión sino desde una pregunta abierta es responsabilidad de todos yo creo y de todas que esto pueda coexistir porque al final es el formato que más utilizamos en Andalucía y en España claro porque esto ha pasado de yo he visto una batalla de una persona que hace wacking contra la persona que hace popping claro en las batallas de wacking está como muy interiorizado que interactúen muchísimo sí que me acerco me voy para aquí voy para allá me doy una vuelta e incluso llegar a tocar o lo que sea ¿eso dónde has dicho? ¿en wacking o en popping? en wacking sí, en popping normalmente sí digo no sé qué metalla de popping y claro recibir la persona que hace popping que te venga una persona a venir claro a lo mejor te genera una incomodidad y un a ver qué puedo hacer qué no puedo hacer porque esto entiendo que forma parte de tu baile entiendo que forma parte de tu ser pero a mí no me está gustando ¿sabes? yo no me estoy sintiendo muy cómodo con esto entonces ¿en qué momento está el equilibrio de que tú a mí no me faltes al respeto pero yo a ti tampoco? ¿sabes? es como ¡ostras! venga yo me voy a mojar un poco ¿vale? venga mi punto de vista totalmente abierto al cambio o sea porque no no es algo rígido ¿vale? pero desde al final o sea es una pregunta que yo me echo mucho y también he preguntado a otras personas que llevan más tiempo que yo o que tienen más experiencia que yo porque al final sí porque son mis referencias ¿no? porque ellos han empezado a construir el camino mucho antes yo creo que un punto interesante a tener en cuenta es la escucha de qué está pidiendo esa battle porque muchas veces como antes comentaba Isaac al final nosotros hemos tenido una apropiación de unos códigos que no son nuestros y los hemos filtrado por lo que sí es nuestro ¿no? entonces creo que muchas veces como que justificamos ciertas cosas porque son los códigos de la battle sin antes haberlo pasado o filtrado por nuestra cultura a nivel colectivo y por mí a nivel individual entonces cuando tú estás en una competición creo que es interesante saber desde qué energía sobre todo de Allstate de todas pero especialmente de Allstate creo que es interesante saber cuál es la energía de esa batalla ¿no? y desde qué punto quieres batallar tú y desde qué punto quiero batallar yo no para que sea una imposición de estos son mis códigos y te los comes sino desde que exista esto o sea pues yo estoy aquí y yo estoy aquí como ambos desde la responsabilidad mutua acercamos esta energía y pueden coexistir mis códigos de los tuyos que al final ahí está el enriquecimiento pero cuando yo me apropio del discurso de la battle es la battle y esto es lo que hay o tío no hagas cosas o no tal porque yo me siento incómodo al final creo que sigue habiendo una imposición de esto es lo que hay cuando el formato no está hablando de tus códigos como bailarín de este estilo sino como todos los estilos entonces como yo acerco y de qué manera yo equilibro responsabilizándome primero yo de entender cómo está la otra persona y viceversa para que esos códigos puedan coexistir y no sea ni una imposición ni un abandono tampoco de lo que soy porque al final mis códigos son mis códigos ¿no? entonces esa es mi opinión esto 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 lo he vivido sobre todo a la hora del breaking de beboys y vegans que son más tranquilos o más de yo quiero a mis cosas a mí déjame en paz de encontrarse en batallas muy ¿cómo se dice? que son muy agresivos coartados invasivas es que violentas tampoco pero es como que te como que te increpan o como que te están muy encima sí que es del rollo yo voy a bailar para ganarte pero no solo voy a hacer cuando bailo sino que cuando tú bailas también yo por ejemplo vivo vivo con beboys o sea vivo con tres beboys dos y cuando yo he tenido estos conflictos he tenido como estas conversaciones como que a mí ellos me decían es que los beboys no somos having fun o sea es que nosotros no tenemos estos códigos no tenemos y llevan toda la razón del mundo o sea es real ¿no? entonces por eso decía que ahí yo creo que está claro los beboys no soy having fun pero yo voy a los hijos y sí que lo soy entonces ¿dónde está el equilibrio? entonces por eso yo hablaba de que exista una escucha porque yo también he visto a vivo y batallar el uno contra el otro haciéndose de todo a gustísimo y súper cómodo y estando felices con lo que se está haciendo ¿habitando? claro total total entonces creo que no es tanto limitar las acciones de tú en la battle puedes hacer esto o no puedes hacerlo sino aprender a hacer la lectura de desde qué energía estamos batallando y dónde nos estamos empezando a sentir cómodos e incómodos y entender que estamos aprendiendo y que no pasa nada cuando o sea naturalizas también el momento de salir de la battle y poder hablar desde un oye me sentí incómodo oye tío lo siento aquí me he venido arriba porque no deja de ser un espacio vulnerable donde eres donde eres o tú el otro y creo que también hay que hablar de eso y naturalizar el poder terminar un pique y decir oye yo no me he sentido bien con esto ah tío pues lo siento oye yo aquí he entendido tal y no he entendido por qué has hecho esto ¿no? a mí me ha pasado o sea yo he batallado con B-Boy hace poco me pasó ¿no? que terminé una competición y cuando terminó el pique empezamos a hablar como era un 3 contra 3 todas las chicas tío pues nos hemos sentido incómodas pues no nos ha parecido bien tal y yo me acerqué a uno de ellos y le dije tío ¿tú por qué haces esto cuando yo estoy bailando? no en plan ni lo entiendo ni me hace sentir bien y me acuerdo que se enfadó un montón y le molestó un montón como el hecho de y además como apropiándose del discurso ¿no? de la battle es la battle entonces claro para mí poder generar que esos espacios sean algo natural y que podamos hablar de cuando no nos sentimos bien y cuando sí también nos ayuda a nosotros a aprender y a que eso pueda coexistir claro totalmente además yo es que ahora mismo escuchándote estoy viviendo una cosa y digo guau que me siento dolido por esto porque aquí en Granada pasó algo parecido y me duele porque al final son amigos o compañeros gente que conozco ¿no? yo sé lo que vale y creo que es importante como ubicar esto posicionarlo cuando tú estás en una batalla de all style y estás en un lugar por ejemplo Andalucía que es que de verdad que pasa poco o sea me refiero aquí un walker con un locker se enfrentan y la gente culturalmente lo acepta o sea nos conectamos disfrutamos más allá del código aquí es más fácil considero pero hubo una all style aquí y de verdad que creo que que no todo el mundo es así ¿vale? no puedo generalizar pero creo que a veces el propio contexto del breaking no facilita la escucha como dice ella y aquí a un grupo que no era de break compitiendo con otro de break en un all style que eran niñas que ímproco éramos ímproco estábamos ahí y había gente joven o sea gente que ¿cómo le vas a decir este gesto? ¿cómo le vas a decir esta cosa? o sea no tiene sentido ¿sabes? yo a mí me duele tío porque era como hermano esto no tiene sentido aquí escucha un poquito lo que está pasando aquí no va por ahí ¿sabes? y entiendo que es un código y es un juego y eso lo puedo entender pero creo que desde aquí propongo que 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 abramos la mirada y la mente a a que cuando estás en una batalla de all style no estás en una batalla de breaking y no puedes traer lo tuyo sin escuchar y ser consciente y abrir a decir vale ¿qué hay aquí? ¿con qué puedo ofrecer y qué no puedo ofrecer? y lo mismo nosotros en otro contexto claro obviamente yo no puedo ir cerrado a que quiero que lo estoy diciendo perdón lo estoy diciendo más por dolor y porque lo quiero manifestar creo que es algo que se sabe es algo que somos conscientes pero pero creo que no es correcto por mucho que tú valides tu juego y tu código no es una buena praxis desde mi punto de vista me mojo hacerlo en un contexto que no es el tuyo 100% claro es que es eso yo creo que lo que determina que te funcione o no o que sea buena idea hacerlo o no es el contexto porque ponte que el no mañana sí mañana ponte que hay un da igual que sea en vivo que sea lo que sea que es un grupo como muy agresivo muy muy bruto muy de ir al barro y cosas así pues no creo que acabe de conectar la gente con esas personas no creo que esas personas avancen mucho en las batallas porque el espacio y el entorno es como más familiar es como más limpio es como más más blanco como aquel que dice ¿sabes? sí pero por ejemplo si hay un grupo así con otro grupo que también es así y ambos se sienten a gusto puede ser muy divertido y pueden enriquecerse un montón porque ambos están en la misma energía el problema está cuando no están en la misma energía y se quiere imponer una de ellas y del mismo o sea del caso contrario igual si yo mi forma de batallar es ser colegas, colegas, colegas y me encuentro contigo también tiene que existir un equilibrio entre eso pero no desde la imposición o sea por eso decía no creo que lo negativo es batallar así o así sino el no escucharse y el no el no entender que hay diferentes códigos en este momento y que ambos tienen su espacio y que ambos tienen que ser respetados claro pero esto también nos puede hacer crecer a la gente que lo recibe muchísimo porque te puede reafirmar a ti en tus códigos tú en esa batalla puedes tener un aprendizaje muy bonito de estar batallando de estar acostumbrado a recibir como cosas buenas del otro lado pero en este caso tú dices es que yo no conecto con esto voy a apoyarme en mis bailarines voy a apoyarme en el bueno en mis bailarines en mi crew voy a apoyarme en el público voy a entender que esta gente juega de esta forma yo voy a potenciar lo mío no voy a esperar que yo me venga arriba porque esa persona me retroalimenta a mí porque en la vida te va a pasar que te vas a encontrar cosas así entonces no es que esté de acuerdo de que cada día pase algo así o no me parece algo que sea como muy agradable que te ocurra pero creo que tú como persona que lo puedes recibir puedes sacar una lectura muy potente de reafirmar tú lo que tú estás haciendo por qué lo estás haciendo y reafirmarte con tu crew y reafirmarte con el público yo estoy de acuerdo con que hay que hablar o sea hay que al final las batallas de danza urbana no son competiciones internacionales de no sé qué somos gente quiero decir no son nos hemos juntado para bailar no son cosas profesionales se puede hablar tú puedes ir a los jueces después a decirle yo por qué claro ¿entiendes? entonces puedes ir a los jueces a preguntarle por qué eso hay que hacerlo también después de ir al otro grupo a decirle esto no me ha gustado puedes comunicarte obviamente siempre de respeto y tal y cual pero es obligatorio comunicarse aunque eso pueda crear algún conflicto un conflicto bueno un conflicto bueno yo pero al final todas las cosas que pasan dentro de la batalla son códigos de batalla es decir esa persona te ha puesto la polla en la cara perfecto esa persona no te va a poner la polla en la cara de verdad esa persona es un código de la batalla te puedes sentir más insultado menos insultado sí en verdad yo me he sentido insultado pero al final es una batalla entonces es un acting es una performance es un momento donde todo el mundo está mirando es un momento donde tienes que convencer a los jueces es un momento no sé qué los bivos tienen su acting y tienen su movida también los bivos tienen un circuito de competiciones cerradas para ellos amplísimos que el resto de estilos no tenemos entonces ellos están todo el rato en ese círculo retroalimentándose los demás no los demás estamos más como ¿me entiendes? más en relación con otros estilos porque no tenemos ese circuito claro pero a mí me parece más preocupante y por la experiencia que yo he tenido lo que pasa en las batallas en el ambiente que la batalla es la batalla claro es lo que pasa en el ambiente eso para mí la gente se ha quedado un poco es que hay un gesto en las batallas de break que es muy curioso que es hacer así y este gesto es de me saco lo que es el pene digamos y te lo pongo en la cara ¿vale? entonces cosas del break que depende de qué momentos es muy gracioso depende de qué momentos es como hostias pero hay otro momento que dices lo de siempre descontextualizado aquí hablándolo es como yo que locura pero esta gente te está bailando y te está haciendo pum pum pam pum 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 te rajo la cara te metes un cuchillo en el pecho te pongo la polla en la cara hostia yo prefiero que me ponga una polla en la cara a que me rajen el corazón también te lo digo entonces claro pues te alegí entonces son todo eso pero todo eso todo eso que forma parte del acting ¿me entiendes? de pum pum te rajo te cojo el suelo te tiro te piso te tiro una colilla encima te quemo el ojo ¿me entiendes? es un acting cuando lo ves en una batalla y ves el contexto dice ah hostia es un juego ¿me entiendes? ahora lo que pasa lo que pasa alrededor el ambiente que puede llegar a haber o eso es lo que yo creo que hay que cuidar más la batalla es la batalla es una performance hay que cuidar que la gente está a gusto que no se hagan comentarios fuera de la batalla hirientes a las personas que están bailando que no se hagan comentarios machistas que no se hagan comentarios ¿me entiendes? hay que cuidar eso ¿sabes? la gente que está responsable tiene que cuidar eso los que organizan los que organizamos los que estamos sentados de jueces a mí eso me preocupa mucho más mucho público no hay gente de no, no, no dilo, dilo dilo, dilo ¿pero el qué? no lo hemos conseguido yo tengo que entrar en la coja lo que iba a decir también de esto que en el contexto que estáis hablando olvidamos que también también hay un público que está que cuando los eventos son de calle esa gente no conoce los códigos entonces si ellos vean por ejemplo unos códigos violentos se van a impactar un poco van a generar también que luego ya cada uno es responsable de sus actos pero oye ten en cuenta que si tú amas también esto y estamos en la calle y estamos haciendo un show no solo para ganar la batalla sino también para para la gente vamos a cuidar algunas cosas pero yo te entiendo perfectamente y en parte estoy de acuerdo contigo pero vuelvo a insistir en lo mismo es una performance tú cuando vas a un teatro y ves una persona que le pega a otra no dice o que hace alguna movida no te no identificas que es una performance en una batalla esa es la lectura es una performance yo cuando estoy batallando me vuelvo loco yo cuando yo soy de la me encanta jugar me encanta hacer cosas me encanta decir no sé qué ¿sabes? desde mi movida ¿no? pero a mí me gusta mucho o me ha gustado mucho porque ahora no estoy yendo mucho a batallas pero me ha gustado mucho jugar ese juego para mí es más importante lo que pasa alrededor porque eso no es ninguna performance ¿sabes? eso no es ningún juego ¿sabes? ¿te refieres con alrededor a la gente que organiza? que cuida me refiero a a a a a el ambiente a el ambiente a el ambiente ¿sabes? que el ambiente sea bueno sí hay muchas personas que se juntan en los mismos sitios personas que tienen que vienen de sitios diferentes y que son de colectivos completamente diferentes ¿me explico? pueden venir los b-boys que son de una manera diferente y los b-boys se subdividen a su vez en un montón de subgrupos pueden venir un montón de gente de Waking me imagino que a lo mejor pertenece al colectivo LGTBI y a lo mejor vienen niños chicos ¿sabes? vale pues hay que tener conciencia de donde estamos ¿sabes? hay que saber que somos grupos diferentes y que estamos conviviendo en ese momento en la batalla si te digo la verdad en la batalla es el momento de matarse es el momento de jugar a pues yo a este me lo cargo ¿sabes? o yo a este me la cargo o yo a este tío le hago no sé qué o a que tú eres muy no sé qué pues yo decimos no sé cuánto ay cuidado es el momento de jugar pero ese juego se tiene que acabar ¿sabes? claro sobre todo mostrarlo a la hora de acabar la batalla el saludo el respeto y sobre todo si fuese el caso que estoy yo presentando ese evento explicaría es que a mí me ha pasado me ha pasado en eventos de breaking que yo he visto cómo están batallando unos contra otros y he pensado esta gente se odia ¿sabes? en la batalla y fuera de la batalla y luego cuando los veía fuera de la batalla que se daban abrazos que se saludaban que se iban de cerveza luego después digo vale entiendo un poco más el código entonces hay que profundizar un poco y no quedarnos de verdad no hay que quedarse tampoco en lo que pasa en el momento y en un gesto concreto porque luego fuera de eso antes después pasan muchas otras cosas claro que es como que yo cuando hablo de esto por ejemplo en un contexto muy concreto que es all style que es cuando hay gente que no entiende lo mismo que tú o que que vamos a hablarlo vamos a comunicarnos no quiere decir que esas personas sean así no te define todo eso es un juego y es un código es más que nada en qué punto lo pones en qué código porque hay gente que si quiere quiere jugar así y hay gente que no entonces si hay gente que no quiere jugar así tú sigues jugando así yo es simplemente lo que lo que me pasa cuando vivo una batalla de all style pero que pasa muy poco a mí me ha pasado muy poco eso no es algo que que sea normal para mí disclaimer rapidísimo perdón que nos hemos que nos hemos enseñado aquí con los b-boys a mí me flipa la cultura del b-boy a mí también me encanta me encanta la agresividad me encanta la agresividad con la que se va a ir la b-boy y me flipa ¿sabes? o sea y simplemente hablamos de ellos porque creo que es lo que en algún momento en alguna batalla se les ha podido ver más descontextualizado o más viniendo como de un grupo externo y esto lo hemos hablado muchas veces pero también pero no es exclusivo del b-boy ni muchísimo menos y obviamente que a mí que no quiero que ahora se quede la sensación de que los b-boys son bienvenidísimos en todas las batallas y a mí me encanta que vengan y le meten un salseo una fuerza una agresividad unas ganas de ganar que a mí me motivan y que yo quiero que mis alumnos pillen ¿sabes? porque me parece una parte muy interesante del baile pero hay que entender que eso es la batalla ¿sabes? pues te vas fuera de la batalla y de hecho para mí ellos son una referencia también en el breaking de cómo naturalizan el dentro de la batalla matarse y el fuera no o sea en otros estilos esa línea está más difusa al no tener tan naturalizado ese tipo de código en el momento en el que y a mí me ha pasado la primera en el momento en el que me hacen algo aquí ya es uff hasta qué punto esto es personal o no o esto que viene o sea como que para mí ellos también son una referencia de poder naturalizar ese tipo de de código y después están amigos y si no son tan amigos no es por lo que pasa en la batalla es por otros temas claro o sea en ese sentido por eso que estoy de acuerdo con Manu que son súper bienvenidos a todos los eventos y tenemos mucho que aprender de ellos que al final tiene ese toque o sea el breaking al final tiene ese ese ahora de tenemos dos opciones o nos pegamos tres tiros o o batallamos bailando sí que preferimos bailar y que estamos los seis que hay aquí vivos o no pues bailamos entonces tú o sea yo he visto gente bailando que dices de sentir miedo por la forma de bailar de decir es que esto lo está gestualizando lo está bailando pero es que lo puede hacer ¿sabes? o sea y no lo hace porque entiende que obviamente pues hay cosas más importantes ¿no? antes pero de un es que yo te lo digo fue como me quedé loquísimo y al final pues nace un poco de ahí también y tiene un poco ese como ese contexto y todas estas cosas mira el cramp entonces claro pero prefiero que está claro que son códigos que forman parte ¿sabes? del baile y de las batallas aparte el breaking ha construido unos fundamentos y una base muy potente que ha ayudado a construir muchas cosas en las danzas urbanas en el sector yo creo que es algo muy concreto lo que estamos hablando ¿sabes? una cosa muy específica pues para poner la cuestión claro mira ahora que has dicho lo del cramp el ejemplo más claro de no entender los códigos y las líneas fue en una batalla que estaba T-Ice creo que se llama es que no sé decirlo bien T-Ice contra Junior que Junior estaba haciendo el pino y el Notan le mete una pata y lo tiran su boca recuerdo desbloqueado cabrón te lo juro le mete una pata y luego en la batalla el LILU que es compañero suyo estaba el T-Ice así agachado y la agarró de la camisa y LILU así ¡pam! sí, el LILU ha tenido varias el LILU ha tenido varias también la del gorro sí, sí es seguro un ejemplo pero es que es verdad es verdad que muchas veces por eso yo digo de identificar la batalla como performance entenderla como performance porque cuanto más la entendamos como performance menos sentido va a tener quedarte con algo de ahí ¿me entiendes? porque es verdad que claro estás batallando contra alguien si tú tienes un problema con alguien que encima es un problema encima del problema del mundo del baile y te enfrentas contra esa persona es difícil entrar en el performance ¿sabes? porque es como estoy aquí ¿me entiendes? hostia, la dormí de puta madre mira el ecualizador vaya, vaya venga, suerte pero puedes sacar esa rabia y esa que le tienes a esa persona en la batalla claro pero va a ser más real sí porque no va a ser tan performática me refiero que al final es un contexto que también por la manera en que se hacen las batallas al final es al mismo normalmente al mismo nivel del público es totalmente improvisado vas vestido como te da la gana te llamas con tu nombre o con un IKA ¿sabes? potencia esa parte de performance de no, yo tengo un IKA yo tengo una manera de vestirme yo tengo no sé qué pues yo creo que ayuda a que bueno a que a que lo entendamos como un juego y que los alumnos también lo puedan entender como un juego tío porque otra cosa que yo veo que esto también quería como sacarlo un par de cosas es primera los alumnos tienen un miedo atroz a las batallas o sea para que un alumno se lance a presentarse a una batalla excepto excepciones hay un miedo muy loco que yo desde mi posición no lo viví tan así aunque obviamente me ponían nervioso y demás pero yo lo vivía más como relacionarme con la comunidad ¿sabes? y tienen un miedo muy fuerte no todavía no sé exactamente por qué o por lo menos es lo que yo percibo esto es mi visión de que yo conozco a mis 20 alumnos ¿me entiendes? que no mi palabra tal pero y también que gracias a la Hall Style hablando de todo el tema de la Hall Style es que en los últimos años sí que ha pasado mucho que hemos pasado de especializarnos en un estilo o en dos estilos lo que sea a que todo el mundo que empieza empieza normalmente en varios estilos bailando con muchas músicas diferentes ¿me entiendes? o sea como que está pasando eso que por yo por claro yo yo lo he vivido ahora estoy viviendo lo que es el placer de aprender muchas cosas ¿sabes? y de meterme en una clase y de empezar otra vez de cero y de sentir que siempre estás aprendiendo movidas nuevas que yo esto no lo había percibido o sentido tan claramente como hasta ahora pero también he percibido el tremendo placer que es profundizar de meterme dentro del popping y decir que lo que hablamos antes de los códigos quiero saber hasta el último puto código quiero saber por qué hacen así cuando no sé qué quiero saber por qué meten este group cuando no sé cuánto quiero saber este pequeño timing quiero saber este rebote quiero saber por qué cuando hacen animation tienen este deje de dónde sale quién lo ha inventado todo el el comprender un estilo que está tan interrelacionado internamente para la redundancia pues te crea muchas conexiones muy guapas y yo lo he disfrutado mucho de profundizar y eso es algo que creo que muchos alumnos de hoy en día se están perdiendo lógicamente porque tienen otros factores externos tienen la no tiene tanto sentido ¿sabes? como a lo mejor lo tenía para nosotros ¿no? pero pero también hay mucho placer en en meterte dentro de un sistema porque eso es lo que te ayuda a comprender cuánto de profundo puede llegar hacer un sistema y ese aprendizaje te vale para todos los otros sistemas puedes decir vale pero ya sabes que me entiendes ya tienes una conciencia de hasta dónde puede llegar que incluso te hace ser un poquito más humilde con otro tipo de cosas ¿sabes? si te quedas en una visión superficial siempre de unos cuantos estilos pues nunca llegas a tal también es verdad que se puede llegar a esa visión sistémica más compleja haciendo muchos estilos pero hace falta algo que lo sostenga o hace falta una manera de profundizar creo que mucha gente está haciendo ese trabajo ahora de otro tipo de bailarín que no se especializa tanto en una técnica sino que comprende y entrena muchas técnicas a la vez que pueda tener la oportunidad también de profundizar pero ya será otra manera desde luego no la misma que que nosotros pero a mí me encantó mucho ese trabajo de de profundizar sobre los de los alumnos que no batallan yo tengo una teoría tú cuando empezaste a batallar no tenías un profesor que te decía esto sí esto no ellos ahora tenía profesor pero no no me decías esto sí esto no pero bueno por lo que has comentado antes era como más sí claro exacto sí estaban todos como en el mismo nivel sí sí claro ellos sí ya tienen como aunque aunque nosotros como profesores intentemos que sean libres y que entiendan que no pasa nada al final tienen una persona que les está diciendo esto está bien esto está mal entonces ya tienen como un peso encima que nosotros no teníamos ¿sabes? totalmente bro es que totalmente porque cuando cuando lo bonito de empezar en ese momento era que hacías lo que te daba la gana ¿sabes? y nadie sabía nada que al final lo que te da la gana no es lo que te da la gana tienes un montón de referencias de lo que te dictan lo que estás bien de lo que estás mal esto también te lo dictas tú ¿sabes? pero es verdad que cuando sí o en comunidad con códigos más compartidos no era una cosa tuya ¿sabes? pero cuando tienes un profesor es verdad que se crea esta por mucho que tú que tú quieras se crea esta movida y pero bueno por eso pero en el momento en el que te empiezas a presentar eventos en el momento en el que empiezas a ir y empiezas a ser tú ponerte tu AK presentarte relacionarte con gente y desarrollar tu propia identidad ahí empiezas a salir de eso ¿me entiendes? entonces por eso es tan importante ir a eventos es que no y por eso creo que los eventos estos que comenté antes eran tan importantes porque ahí es cuando tú sales de tu burbuja de tu profesor de tu clase de tu escuela de tu comunidad de tu país como sal relacionate con la comunidad relacionate con la comunidad relacionate con la comunidad o sea no relacionate en la medida en la que te sientas cómodo o cómoda no hace falta que des todo el rato y yo me he pasado mucho tiempo en un stand-by pero porque me había relacionado mucho con la comunidad antes y necesitaba ese tiempo pero que que es importante para saber el lugar que ocupas y también para quitarte tonterías de la cabeza yo también creo respecto a los alumnos yo sí viví el tenerle terror a competir de hecho en mi primera bata la que yo me presenté la ganó Manu fue en Sevilla o sea yo ahí estaba empezando a bailar y ella ganaba batalla y yo llevo más tiempo bailando pero aquí a mí me a mí personalmente ahora como haciendo lectura con los años me influyó mucho el que yo no empecé bailando freestyle yo empecé bailando coreo ¿qué pasa? que cuando tú empiezas y aprendes bailando coreo desde el punto de vista comercial o desde esa metodología al final todo el rato hay una persona que está decidiendo qué es lo que vas a hacer tú decides el cómo pero una persona te marca qué música vas a bailar qué pasos vas a hacer a qué tiempo a qué velocidad a qué energía a qué intensidad realmente tienen muy poca capacidad de decisión respecto a cómo estás bailando entonces yo me tiré cuatro años bailando hip hop y me acuerdo un día que para mí fue como a mi punto de inflexión en una discoteca bailando en Sevilla con la gente con la que yo empecé a bailar con mis colegas y me salí llorando porque yo llevaba cuatro años bailando y yo no sabía bailar yo sabía seguir las decisiones de otra persona pero al final bailar freestyle es estar tomando decisiones todo el tiempo desde aquí desde aquí o desde donde sea pero es tomar decisiones y tomar tus decisiones nadie te está diciendo qué tienes que hacer entonces cuando tú estás acostumbrado en un contexto donde te están diciendo mira la danza es tener memoria y aprenderte esto y ser o sea como replicar de alguna forma lo que otra persona te marca en el momento en el que te dicen toma tú haces lo que quieras te la cabe y yo me acuerdo que yo viví un proceso bastante como bastante complicado de tenerle mucho miedo a las competiciones porque es que al final yo llevaba bailando mucho tiempo pero era después de cuatro o cinco años era la primera vez que yo estaba tomando las decisiones de cómo quería bailar qué quería hacer in situ en el momento y quién era algo o sea yo me sentía desnuda es como esto soy yo desnuda y es que no sé qué te tengo que decir no sé qué tengo que hacer entonces personalmente a mí lo que me pasó fue eso que cambiar de un contexto a otro me hizo darme cuenta que al final yo tenía que encontrar dentro quién era qué quería decir y cómo quería decirlo entonces una de las cosas que yo personalmente veo allí en Córdoba por ejemplo yo estoy trabajando también como psicóloga en la escuela y estoy con los becados estoy con los grupos de competición con los alumnos y en general esto lo veo mucho de las personas que están acostumbradas a otro tipo de metodología de bailar coreo de bailar comercial entran a una clase de freestyle y como se recuerda a alumnos de toda la clase quietos de qué tengo que hacer y cómo se hace esto y como de intentar imitarte todo el rato en lugar de buscar dentro entonces creo que también puede ser uno de los factores que influyen de que al final no estamos acostumbrados a relacionarnos en contextos educativos y tener que tomar decisiones desde el entorno danza y desde el entorno educativo o sea cuando tú estás en el colegio también están decidiendo qué estudias cuándo te examinas cuándo o sea qué sistema de evaluación siguen qué número eres entonces como que al final tenés que enfrentarte a lo que tú has aprendido que no deja de ser un contexto educativo tomas tú las decisiones de qué expones y cómo lo expones pues yo entiendo ese miedo sí, sí o sea es como saber extrapolar que este contexto funciona diferente y eso lleva un tiempo pero porque estás en el lugar del alumno claro esa es la movida yo por ejemplo no me sentía en el lugar del alumno yo me sentía con mi colega me podían dar nervios pero al final íbamos entonces sí claro pero y cambiar el rol del alumno también de que la figura del alumno no sea eso recibo información recibo información digo que sí no sé qué el alumno tiene que preguntar todo yo siempre he sido el peor o sea el peor barra mejor alumno sabes de pregunto 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 porque es la única manera de saber si tu profesor es bueno pero al final está muy o sea tengo las que te lo prometo yo tengo las palabras ahí que son y no me sale está muy perjudicado preguntar o sea tú si preguntas cosas te pones en un riesgo muy grande pero entonces eso es porque te refieres como profesor no como alumno tú como alumno te pones en el riesgo por preguntar claro él cree que preguntar es algo negativo es algo que te van a a lo mejor no negativo pero te pones en una situación muy vulnerable es que venimos de ese sistema educativo que dice ella hay que crear el ambiente dentro de clase para que eso pase si no el alumno va a responder a lo que lleva haciendo todos los años de su vida que es que haces tienes que crear tienes que crear un ambiente tienes que preguntar tienes que pedir que pregunten tienes que crear un ambiente que la gente se sienta con la libertad de poder preguntarte y ponerte en cuestión es que te tienen que poner en cuestión es que tienen porque imagínate lo digo en serio imagínate que yo me estoy desactualizando o que hay una parte del baile que no estoy teniendo en cuenta y que está surgiendo yo que sé o que hay contradicciones en mi discurso ¿sabes? un alumno me tiene que preguntar y me tiene que también saber decir oye ¿y esto por qué? ¿y esto por qué? ¿y esto por qué? ¿y esto por qué? porque así yo me esfuerzo ¿sabes? a decir a tener que responder y si no se responde mierda a decir esto no lo sé ¿sabes? y poderle a lo mejor derivar a otra persona que si lo sepa claro a nosotros que nos encanta lo que hacemos y sabemos de lo que hacemos a mí que me pregunten me encanta o sea a mí me flipa yo hay veces que prefiero pegarme media hora hablando y una hora bailando si esa media hora hablando es eso investigar porque hablar de la historia hablar de otros bailarines hablar de referencias hablar de corrientes de tendencias hablar de música hablar de todo eso para mí ha sido mi real aprendizaje como bailarín relacionarme con gente y hablar de esas movidas no que me enseñen a bailar esa es mi experiencia entonces claro yo cuando doy clases intento como que me dejo llevar por esa parte o sea así soy yo ya está y también acoger el desacuerdo o sea como al final la danza es algo muy subjetivo y la cultura es algo muy subjetivo cuestionar también hace como que el desacuerdo de tu opinión de tu opinión de tu opinión tenga un espacio y es lícito y está bien y hace crecer a las dos partes porque si yo me quedo en mis trece y tú en tus trece pues ya me explicarás a mí lo que me inquieta es cuando la gente viene a la escuela o viene a un lugar a bailar yo en una parte mía veo normal como decir venga vamos a bailar vamos a movernos vamos a dar un espacio a que tú te expreses más que aprender una información que también entiendo que muchas veces es importante aprenderla para tú poder construir claro y me inquieta mucho que la mayoría de la gente de fuera lo que recibe lo que veo en general es que vienen creyendo que tienen que aprender una coreografía para poder bailar como ya vienen con ese mindset de no o sea me da como si tú generas el espacio si tú como que tú generas ese ambiente tu sistema nervioso todo esto y la gente empieza a sentirse tranquila y empieza a darse cuenta que tiene la capacidad de expresarse pero de primera me inquieta mucho decir wow que le está llegando a la gente que quiere bailar le está llegando una información cercada claro entonces yo me planteo eso ¿qué podemos crear en las escuelas que lo hacemos que espacios que no solo entiendan que aquí vienen a bailar una coreografía sino que vienen a expresarse y también de la danza urbana que no sea eso un espacio experimental o una terapia que no sea solo ese lugar de terapéutico o de expresión corporal sino que también esté en la danza urbana con sus códigos por supuesto tienes que recibir esos códigos y tienes que aprenderlos está claro pero que también haya ese espacio de libre de expresión claro como que eso exista entonces para mí también es como wow la gente de fuera viene también condicionada condicionada y hay que desprogramar un poco todo eso también me lo planteo pues mi gente yo creo que aquí ha dado un programa redondito redondito hemos tocado todos los temas que había que hablar a ti lo dicho de nuevo agradecer a Bassmove por hacer posible este programa ya sabéis tenéis toda la información del máster todo todo en la descripción todos sus instagrams todo lo que necesitéis las pruebas de acceso son el 23 de junio y el 1 de septiembre también se pueden hacer online por si no pudieran venir esos días pero para quien se lo plantea para el año que viene que se dé brío pues ya sabéis nos vemos en el próximo capítulo chao chao ¡Oye! 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 ¡Oye!